Nos encontramos con el doctor Enrique Peramán de Rimas, futuro candidato al alcalde de Chimpún Callao, el alcalde presidente regional, Alex Curi. ¿Cuál sería el llamado al pueblo de Rimas como futuro candidato? Bueno, seguimos trabajando para el tema principal que hemos señalado nosotros, que es el aspecto de seguridad ciudadana. Y vemos que la grave situación de falta de apoyo de servicios de arenazgo y falta de apoyo policial ha generado una situación de bastante incertidumbre para la vida diaria y cotidiana de los vecinos del Rimas. En ese sentido, nuestro plan de gobierno ha establecido como prioridad básica generar confianza y generar por lo menos los niveles básicos de seguridad ciudadana para Rimas. Luego de eso ya vamos a potenciar lo que se llama el desarrollo económico local, a través del trabajo con turismo, a través de la generación de deportes y otros aspectos que son importantes para el Instituto de Rimas. ¿Qué puede esperar el vecino ahora Rimas con su candidatura? Bueno, trabajo. Lo que venimos haciendo en los últimos años, trabajar. Y ahora vamos a sumar a nuevos jóvenes, nuevos jóvenes profesionales para que nos apoyen, porque esta es una labor bastante ardua. No es más, Rimas es un distrito con baja recaudación, con problemas de hace muchas décadas. Pero necesitamos nosotros a enlumbar el camino con el esfuerzo de todos los rimes.